Dios un día me dijo sígueme y conocerás el amor incondicional y lo que yo he descubierto es que seguirlo a él es conocerlo porque mientras más lo conozco más me enamoro y más lo quiero seguir y él ha hecho un trabajo en mí específicamente en las relaciones para descubrirlo a él descubrir el amor incondicional y hoy les quiero hablar de cómo he descubierto ese amor incondicional desde mi relación de papá con mi hija cuatro aspectos muy específicos que me han ayudado a conocer el amor incondicional el primero que espero yo de mi hija yo espero que sea ella misma que sea auténtica que se respete que se cuide que que conserve ese regalo extraordinario que es la misma vida que descubra sus dones y talentos para el bien de ella y para el bien de las personas que están cerca a ella en últimas yo como papá no espero nada extraordinario de mi hija porque la amo sin condiciones que me me agrada de mi hija me agrada sus locuras su espontaneidad sobre todo también que me diga papá su dependencia yo sé que está chiquita pero eso me agrada mucho la dependencia y la confianza plena en mí no importa cómo yo le ayude a resolver los asuntos que ella no es capaz de resolver pero que ella sepa que ahí está su papá me agrada ella su obediencia obviamente me agrada también su arrepentimiento cuando sabe que hizo algo mal hecho finalmente ahí voy a estar para ella que me aflige el corazón tercera cosa o tercer aspecto que no se quiera a ella misma que se menosprecie que se sienta menos de lo que yo sé que es ella que esté triste que se enferme que por alguna elección que ya tomó se metan aprietos que me tenga miedo que su confianza la ponga en otros por ejemplo que no se sienta segura conmigo me aflige el corazón cuarto aspecto que me ha ayudado a conocer el amor incondicional desde la paternidad y el último es que me me acerca al máximo a mi hija y ahí entendí ese amor tan grande del padre por el hijo el hijo por todos nosotros el padre por todos nosotros y es volverme como ella volverme como niña estar en su cotidianidad que conversemos que pasemos ratos juntos y siempre tener los brazos abiertos para ella sin ninguna condición y esto lo más lindo que ha aprendido de esta relación y que me ha ayudado a conocer a jesús perdonarla mil y una vez sin importar sus comportamientos y cómo es ella y entender que a pesar de lo que pase el amor sigue intacto y y y y y